Bonito día, amiguitos. El equipo de Ben Sígueme Primaria les saluda con mucho gusto. En esta clase hablaremos sobre los capítulos 36, 37 y 38 del Libro de Alma. Alma tenía tres hijos llamados Elamán, Shiblón y Coriantón. En estos capítulos les enseña cosas muy importantes. Empezando por Elamán, Alma le habló acerca de cuando era joven y de la experiencia que tuvo cuando un ángel se les apareció a él y a los hijos de Mosía. Como podemos recordar, ellos intentaban desviar a las personas de las cosas de Dios, hasta que el ángel les dijo que si seguían haciéndolo serían destruidos. Estas palabras causaron un gran impacto en Alma. Debido a esto quedó muy débil durante tres días y tres noches. No podía moverse ni hablar. Él sentía mucho pesar por las cosas malas que había hecho y le atormentaba pensar en las personas que había llevado por el mal camino. Pero recordó algo muy importante que enseñaba su padre. El padre de Alma, quien también se llamaba Alma, les enseñaba a las personas acerca de Jesucristo, de su llegada, de su ministerio y lo más importante, de su expiación. Fue así como Alma aprendió que gracias a Jesucristo, él podía arrepentirse, hacer las cosas de una mejor manera y seguir los mandamientos de Dios. A partir de ese momento, Alma dejó de recordar sus pecados y se dio cuenta que Jesucristo lo había perdonado. Él sintió gran gozo y comenzó una vida diferente. Alma también le enseñó a el Amán que a partir de cosas pequeñas, Dios hace grandes milagros. Te daremos algunos ejemplos. Los autos son cosas muy grandes y difíciles de mover, pero una pequeña llave o botón puede encenderlos y hacer que anden. Otro ejemplo son las gotas de agua. Una sola gota es muy pequeña, pero cuando se juntan pueden hacer grandes lagos y hasta océanos enteros. Ahora apliquémoslo a la vida cotidiana. Este año hemos leído el libro de Mormón de poco a poquito, pero al finalizar el año lo habremos leído todo. Lo mismo sucedió el año pasado con la Biblia. A veces ayudar en casa es difícil porque puede estar muy desordenada, pero si empezamos con pequeños actos, como lavar los platos después de usarlos o levantar los juguetes después de jugar, ayudará a que nuestro hogar sea más acogedor e invita a la compañía del espíritu. Alma le entregó a Elamán la Liaona y el Urim y el Tumín. Además, le explicó para qué servían. La Liaona era una esfera de bronce con dos agujas que marcaba el camino que debían seguir, así como una brújula. Solo funcionaba con ayuda de la fe que tenían. Ahora no tenemos Liaonas, pero tenemos las Escrituras. En las Escrituras podemos ver la historia de las personas que siguieron los mandamientos de Dios y cómo progresaron gracias a eso. También podemos leer lo contrario, o sea, la historia de las personas que no escucharon a los profetas, que no se arrepintieron y como consecuencia fueron destruidos. Las Escrituras son nuestra guía en la actualidad. Nosotros decidimos si seguir sus consejos o no. Si te gustaría compartirnos alguna experiencia acerca de cómo las Escrituras te ayudaron, puedes escribirnos a ven sígueme primariasud arroba gmail punto com. Hora de los saludos. Esta semana le enviamos un fuerte abrazo a Naiken y Tiara de Argentina. Saludos para Tiago García. Le enviamos saludos a Emilio Pérez de Chile. Sigue siendo una luz para tu familia. Un abrazo para Noelia Quispe de Chile. Muy bonito dibujo de tu familia. Les mandamos un caluroso abrazo a la familia Villarrestrepo, especialmente a Amelia y Emma de Medellín, Colombia. Saludos para Martina Cortés de Santiago, Chile. Enviamos saludos para Amelia, Amanda, Emilio y Camilo Lobos de Chile. Le enviamos un fuerte abrazo a Matías y Diego Palma de Ecuador. Saludos para Diana, Fátima y Jesús Chavarría de Texcoco, México. Saludos para Sofía Robelo de Puebla, México. Un abrazo para Emilia, Valentín, Santiago y Camila Aguilera. Saludos para la familia Padilla Jiménez, en especial a Zoé de Guanajuato. ¡Nos encantó tu dibujo! Saludos para Pili de Jalisco, México. Le enviamos abrazos a Matías, Franco y a Fet de Monterrey, Nuevo León. Le enviamos saludos a Leonela y Cristel de Guatemala. Un fuerte abrazo para Luisela y Nazaret Díaz de Venezuela. Saludos a Emma Pisco de Ecuador, muy bonito dibujo de los antinefileítas. Saludos para Daniela y Carolina Hernández. Les enviamos un abrazo a Emil y Alison Torres. Saludos también al Barrio Universidad de la Estaca Tampico. Saludos para Raúl y Dante de Chile. Y por último, saludos para Malena Álvarez de Argentina. Para despedirnos, queremos compartirles la escritura que más nos gustó de la clase. Se encuentra en Alma 37-34 y dice... Enseñales a no cansarse nunca de las buenas obras, sino a ser mansos y humildes de corazón, porque éstos hallarán descanso para sus almas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana aquí en Ven Sígueme Primaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!